RALPA en Ciudad de México Pareciera un día como cualquiera, pero no lo es Porque hoy inician una nueva etapa Los cadetes de nuevo ingreso del heroico Colegio Militar Hey, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en la entrada del heroico Colegio Militar Porque es primero de septiembre y es el primer día de todos los cadetes Entonces les vamos a preguntar cómo se sienten Buenos días, ¿cómo te llamas? Me llamo Alberto Torres Díaz ¿Cómo fue tu experiencia? Me hace sentir muy feliz para estar a la orden del pueblo Bien lo dice el dicho, somos pueblo uniformado ¡Órale! Y también les quiero mostrar que el deseo de ascender y de superarse es de todos Platícanos un poco tu proceso, cómo fue de que entraste como soldado y ahora eres cadete Hubo dos años de antigüedad Mi tercer intento de hecho este año Y ya vamos, estamos a punto de ingresar Oye, ¿y qué sientes? Entre nervios y algo de tranquilidad Yo ya quiero llorar ¿Qué les quieres decir a todos los que son soldados? Que lo intenten, está la oportunidad Todos tenemos nuestras oportunidades Es cuestión de que nos esforcemos un poquito y podamos lograrlo Pues muchas felicidades, la verdad que me siento bien orgullosa de ti Gracias Tengo de Tula de Allende Hidalgo Mucho orgullo de que un descendiente esté en el ejército mexicano, en la patria Que lo llevamos en la sangre Vengo del estado de Guerrero Pues siento una gran satisfacción Al ver que mi hijo ya se vaya a incorporar aquí al colegio militar Pues muy agradecido porque es uno de sus anhelos Pero es pertenecer aquí al ejército Oigan, ¿y de dónde son? Oaxaca Miracruz Chiapas Tamaulipas Mucha suerte, muchas felicidades también Este año ingresaron 1.075 cadetes De los cuales 895 son hombres y 180 mujeres Quienes cursarán la licenciatura de administración militar y seguridad pública Se iniciarán su formación como oficiales de las armas de infantería, caballería, artillería, arma blindada e ingenieros de combate Los servicios de policía militar e intendencia Recuerda que esta es una gran oportunidad que te ofrece la Secretaría de Defensa Nacional Para que continúes tus estudios de nivel superior en este plantel educativo militar Así que no dejes pasar esta oportunidad Ya más que nada mucho orgullo y de que lo más complicado ya pasó Ya va a estar ahí dentro La verdad es que me siento muy orgulloso De todo el sacrificio que he venido haciendo días atrás, meses Ha valido completamente la pena Pues me siento muy contenta, muy orgullosa Con muchos sentimientos encontrados Pero tranquila porque sé que él va a estar aquí bien Estoy muy orgullosa de que mi hija haya cumplido su sueño de entrar al colegio militar ¿Tú hace cuánto no te tardaste caer? Como dos o tres semanas ¿Tres semanas? Por si no sabían Para todos aquellos que llegan a un plantel militar Desde el primer día se les hace el corte de cabello reglamentario Ya llegamos al comedor Donde se les enseñan los cadetes, reglas de cortesía y buenos modales ¿Cómo te sientes? Muy emocionada Todo sacrificio tiene su recompensa Por si no sabías, un beneficio de estudiar un plantel educativo militar Es que te proporciona uniforme, calzado y equipo totalmente gratis Yo les di nada más una probadita de lo que realmente es No es nada de comparación con estar de este lado De verdad que si ustedes quieren estar aquí Estudien, prepárense Si tu sueño es este Pues bienvenido Y es así Como concluye el primer día de un cadete de nuevo ingreso Al heroico colegio militar Por el honor de la ley